¿Por qué cuento Inferna P, mi chica mala? Tienes el cabello tan corto que pareces un chico. No os olvidéis de sus dientes de viduzajajaja. Eres tan patética que nunca tendrás amigos. Kari cara fea. Yo, yo. Kari, despierta, Kari. Guaya. Y por poco aquella joven llamada Kari cayó de su cama al despertar bruscamente. Su vaporeon llevó sus patitas a su rostro porque tenía lágrimas en sus mojillas. ¿Otra vez un mal sueño Kari? Y ella se lanzó repentinamente a abrazar a su Pokémon. Magui, volví a soñar con mi horrible pasado. Ese que quiero hacer desaparecer de mi vida como si nunca hubiera existido. ¿Cómo puedo ser la misma persona? Madi no respondió. Kari abrió el cajón de la mesilla de noche que había junto a su cama para sacar un espejo y mirarse. Gracias al aparato dental que mi madre me hizo de usar, ahora tengo una sonrisa hermosa. Son de las pocas cosas que le agradezco. Además, ahora que tengo 15 años, mi físico y rasgos cambiaron mucho y me veo femenina y bella. Y se viene en dejar mi cabello crecer. Oh, Magui, no quiero volver a tener sueños con el pasado cuando la gente se metía conmigo en la otra ciudad. Solo tú has estado conmigo, me defendías de ellos a pesar de que no entrenamos nunca, por eso te adoro tanto. No pienses más en eso y dúchate, podrías llegar tarde a clase y ya sabes que la profesora de historia es muy estricta. Vale, vale, jo, eres peor que una madre. Aish, pero eso me gusta, ya que mamá o está trabando en la mañana, o se va con hombres y siempre estoy sola. De nuevo se marchó sin dejar algo para desayunar seguro. Y ahí Carrie al fin se levantó de la cama para ir a ducharse. Ella era una joven muy bonita de cabello rubio oscuro y ojos verdes, pequitas en su rostro y delgada. Vivía con su madre, aunque ésta casi nunca estaba en casa. Le daba cada viernes una buena paga y se olvidaba después de que tenía una hija. Su padre nunca llegó a conocerlo porque las abandonó a ambas cuando Carrie aún no había nacido. Tras darse una ducha y vestirse, ella se quedó mirándose en el alargado espejo de su cuarto, subiéndose un pelín más la falda del uniforme. Jiji, qué bueno que con la pubertad adelgacé un montón. Ya nadie podrá meterse conmigo porque soy hermosa y bella. Mis grandes ojos y mi largo cabello son envidiados por toda la escuela. ¿Quién diría que esa chica fea con la que se metían, se convertiría en la más popular del instituto? Y tras decir aquello, tomó su maquillaje para tapar sus pequitas y dejar sus pestañas potentes. ¿A cuántos chicos he rechazado ya? Ajajaja, ninguno vale un carajo. ¿Sabes Maddy? Solo me importas tú en esta vida. Las demás personas valen una mierda, solo saben ver lo superficial de los otros. Por eso es tan divertido ser una chica mala. ¡Ay, Nuskari! Suspiró aquel vaporeón. Espero hoy te portes bien, ya sabes que no me gusta que hagas gamberradas o que te metas con otros. Tonterías Maddy, esa gente se lo merece, no me preguntes el por qué, simplemente eso siento. Mi vacío, solo siento vibrar mi alma cuando soy una chica mala. Maddy volvió a quedarse en silencio mirando a su entrenadora que ahora recogía su cabello en una coleta a la moda. Después de tener todo preparado, bajó las escaleras para buscar algo en la nevera y desayunar los dos juntos. Bien, he visto que hay tomate para que luego hacer algo de comer. En fin, vámonos ya a clase juju. Y al cuarto de hora llegó al instituto. Nada más entrar, muchos alumnos se la quedaban mirando y Carrie caminaba como si fuera una auténtica celebridad. Una chica vino corriendo a ella nada más verla, esa era su mejor amiga en ese lugar. Era una joven rubia también pero su cabello era casi blanco y llevaba dos coletas, tenía un aspecto más tierno y parecía admirar a Carrie siempre. ¿Qué tal hoy Carrie? Conseguiste llegar a tiempo a clase jeje. Ajajaja, ya ves, Maddy me obligó a mover el trasero de la cama. Jo, mi lindo cuidador Pedro hace lo mismo, lo adoro. Ay, Misa, pareciera que estás colada por ese galer. Recuerda que es algo así como tu mayordomo personal. Lo sé, pero es tan lindo. Misa se sonrojó al decir aquello. Ella era de una familia bien y por eso tenía a un Pokémon muy refinado que cuidaba de ella mientras sus padres andaban de negocios. Por el pasillo de camino a clase, los alumnos dejaban paso a ambas chicas y a Maddy, se las quedaban mirando, sobre todo a Carrie. Ya al llegar, esperaron a la profesora de historia. Esa hora había decidió poner una película sobre la guerra que hubo en el mundo Pokémon, así que taparon las ventanas con las puertitas de madera que tenían y apagaron las luces. Carrie y Misa se sentaban atrás siempre, allí cerca había una chica solitaria que tenía un hermoso cabello largo ondulado el cual Carrie no dejaba de mirar mientras que masticaba un chicle. Qué rabia me da que esa siempre presuma de su pelito. Me gustaría pisarlo algo. Le dijo a Misa. Pero Carrie, ¿estás pensando en hacer alguna de las tuyas? No lo hagas, tu cabello es mucho más hermoso, sumamente liso, nunca se encrespan o como el hundió que debo usar la plancha cada mañana. No Misa, mírala como juega con un mechón orgullosa, me da mucha rabia además, en más de una ocasión se me ha quedado mirando con cara rara en lo que llevamos de curso y no me cae nada bien. Y ahí Carrie se sacó el chicle de la boca y apuntó al cabello de aquella alumna con cuidado de que su emboar no la viera, lanzándolo después pegándose en la parte de abajo. Empezó a reírse tapándose la boca con su manita viendo que logró su propósito. Misa no la había podido detener, ni Maddie tampoco porque se había quedado dormido mientras la película. Lo hiciste, ya te vale. ¿Ahora qué harás? No te preocupes, nadie más que tú me ha visto y no sabían que estaba comiendo chicle. Ya me siento más a gusto jajaja. Y Misa suspiró como rendida. A pesar de admirarla, detestaba que Carrie se portara mal, pero nunca se alejaba de ella pues, Misa en un pasado se sintió muy sola por su timidez, no tenía amigos allí y Carrie nada más llegar a los 12 años, fue la primera en hacerse su amiga, en esos momentos aún no era una chica mala. Nada más terminar la película, la profesora encendió las luces y les dijo que al día siguiente haría preguntas sobre lo que habían aprendido al verla. La joven del chicle se fue a echar unos mechones hacia atrás y su emboar miró su largo cabello como caía dándose cuenta de que tenía algo pegado en la parte baja. ¿Sucede algo Leison? ¿Qué tengo en el cabello? Alguien pegó un chicle. No puede ser. Exclamó ella tomando ese mechón con el pegotón. Carrie miró hacia otro lado y esa joven se puso en pie. ¿Ha sido tú verdad Carrie? ¿Tienes pruebas Lucy? Eres la persona más cercana a donde yo estaba, además antes me olió a fresa y estoy segura que estabas mascando chicle. Pero, nadie me ha visto, si hubiera sido yo, no podrías comprobarlo. Y aquella joven llamada Lucy se acercó a misa. Tú si la viste, venga, no eres como esa perca. Yo, no vi nada, lo siento, estaba atenta a la película. ¿Cómo es posible que sigas defendiendo a esta zorra? Y su emboar Leison golpeó la mesa de Carrie furioso. Maddie se estaba desperezando y nada más ver a ese Pokémon amenazante, se subió a la mesa para ponerse en medio. Ambos se mostraban los dientes y Lucy tomó el brazo de su Pokémon. No hagas nada, luego el malo serás tú Leison. Pero Lucy, esta niñata estropeó tu hermoso cabello. Olvídalo, no quedó demasiado adherido, iré al baño a quitármelo. No vale la pena meterse en problemas por gentús así. Y Leison le echó una horrible mirada a Carrie antes de marcharse. Maddie se dio media vuelta con una expresión de enfado total. ¿Volviste a guiarla? Mira que te dije que no te portaras mal. Misa, ¿no pudiste detenerla? Lo siento, nunca me hace caso. Vamos, no es para tanto ajajaja. Esa chica siempre me ha mirado mal desde que llegó este año. Todo aquel que me mire mal merece un castigo. Marilla no podía más y suspiró. Después se bajó de la mesa. Otra hora pasó, Lucy nada más volver del baño, se sentó en otro sitio lejos de esas dos chicas. Y llegó el momento de ir al recreo. Carrie, debo ir al baño, me estoy haciendo pis. Vale Misa, ve con Maddie que debo arreglar un asunto. Hoy no me quedaba nada para llevarme y tomar en el recreo porque mi madre de nuevo se fue con un tipo en vez de hacer la compra. Y tras que sus dos amigos se marcharan, Maddie no muy convencido, Carrie se acercó a la mesa de un chico algo marginado por ser un otaku. K, Carrie, ¿sucede algo? ¿Otra vez quieres mi almuerzo? Joro, es que a mi mamá se le olvida comprar el mío. ¿Me lo darás? Porfa. Decía ella con una carita de niña buena. Por el pasillo pasó una muchacha de otro curso viendo la escena. Carrie se fijó por unos instantes en la expresión que puso. Vale jeje, te lo daré. Le respondió el chico muy rojo. Y sacó un bollito de chocolate que Carrie tomó emocionada en sus manos. Guayana, me encantan tus almuerzos, gracias juju. Y se fue para el patio dejando a sus amigos en el baño mientras que recordaba la cara de aquella chica del pasillo. Esa chica también me miró mal, como si me viera ridícula o algo. Se va a enterar. Y la buscó en el recreo encontrándola con otra chica más tras una pequeña construcción antigua medio derruida, pues el colegio era muy antiguo pero de los más prestigiosos. Era una zona algo alejada por lo que apenas había alumnos por allí pues al lado, muchachos jugaban al fútbol con sus Pokémon. Allí se puso a escuchar lo que decían. Esa Carrie es una pedazo de puta. Se lo tiene muy creído y eso que tiene poco pecho, yo tengo más que ella. Ya ves, no entiendo cómo es que es tan popular. Solo por ser delgada, además, seguro se echa medio kilo de maquillaje. Ajaja, seguro en pocos años se ve como una vieja de tanto potingue. Serán solas estas tipas. Ahora verán. Y esta preparó saliva en su boca y les escupió en el cabello y espalda sin que se dieran cuenta hasta que una de ellas se fijó en que algo cayó desde arriba. Allí Carrie entre risas se fue corriendo del lugar para que no la pillaran. Al poco se topó con Madi y Misa. ¿Dónde estabas? Te hemos buscado por todo el patio, ¿no habrás vuelto a armarla? Qué va Madi, eres un mal pensado, yo solo soy mala con los que se lo merecen. Anda, vamos a nuestro árbol de siempre, quiero bailar un poco. Y del bolsillo de su chaqueta sacó su móvil. Los tres fueron a un árbol muy frondoso que daba mucha sombra, estaba junto al muro que separaba la escuela del exterior. Carrie adoraba bailar y se puso a hacer algunos pasos de baile con música popular del momento. Muchos alumnos se la quedaban mirando, chicas que la admiraban, otras que la envidiaban. Chicos que gustaban de ella también. Y en fin, que pasó toda la mañana y llegó el momento de ir a casa. Carrie y Madi se despidieron de Misa que era recogida en una limusina. Y al llegar, se dieron cuenta de que apenas había para comer. Carajos, mamá no viene hoy tampoco a casa. Pensé que quedaba pasta pero no, ya no puedo preparar los macarrones con tomate. Magui, ¿vienes conmigo al súper? Por supuesto. Y ambos salieron a la calle tras que Carrie tomara su cartera y se cambiara de ropa por un lindo vestido. No me apetecía nada salir a comprar, atajemos por el callejón de Semadí. Vale, aunque no parece muy seguro. Una vez recuerda que vimos a un borracho tirado y si hay alguien malo... No seas pesimista, jaja, además estoy hambrienta. Quiero volver ya a casa y cocinar. Bueno, vale. Y pasaron por el lugar pero no había nadie. En el supermercado compraron un paquete de pasta y algunas cosas más para tener meriendas. Tomemos ese callejón de nuevo. Pero menuda su sorpresa al ver que allí había dos tipos, y uno de ellos, era un chico de bachillerato que le sonaba bastante su cara. Vaya, mira a quien me encuentro por aquí. A la chica que rechazó mi amor sincero hace pocos meses. Este fue a tomar la del brazo pero Maddie le mordió la pierna. Maldita mierda. Y de una patada mandó lejos a aquel vaporeón. Maddie no. Carrie quiso correr hacia él pero el tipo ese la tomó con fuerza sacando de una pokeball a un conkeldur. ¿Vas a querer ser mi novia ahora? Eso jamás, nunca estaría con un tipo con tan poca categoría, tan vasto y vacío. ¿Con qué, no quieres estar con el Richie? Muy mal preciosa. Estoy furioso. Y ahora sacó una navaja rompiendo el tirante de su vestido. Carrie gritó y Maddie pudo ponerse en pie. El otro tipo que no había abierto la boca, sacó a un Sibahidper y comenzaron a pelear contra aquel vaporeón. Carrie no dejaba de gritar que se detuvieran pues Maddie y ella no tenían entrenamiento. Llegó un momento en el que quedó muy débil en el suelo, intentado ponerse en pie porque quería proteger a su entrenadora por encima de todas las cosas pero, no le quedaban fuerzas en su cuerpo. Carrie lloraba intentando tapar la parte del sujetador que se le veía ahora. Y tras gritar de nuevo que se detuvieran, fue el momento en el que apareció un Infernaid que se quedó mirando por unos instantes el panorama. Ahí tras poner una seria expresión se quitó su chaqueta negra tirándola al suelo y soltando unas bolsas que llevaba en la mano. Vaya, ¿y tú quién eres? Eso no importa, solo sé que estáis haciéndole daño a una señorita y no lo puedo permitir. Richie, este se cree el defensor del pueblo. Al fin habló el otro tipo. Vamos a darle lo que se merece por Chulito. Y aquel tipejo soltó a Carrie para acercarse al Infernaid e intentar propinarle un puñetazo que esquivó fácilmente. Este de regalo le impactó un rodillazo en el vientre. Aarg, hijo de puta, ahora verás, con cool, dale lo suyo a este pantunflas. Carrie tomaba a Maddie en sus brazos sumamente preocupada mirando como aquel Pokémon de fuego luchaba con una increíble maestría. Se había quedado como embobada en él ya que era muy apuesto. Llevaba unos pantalones vaqueros azules, pues muchos Pokémon en este mundo usaban ropa de humanos. No llevaba camiseta y se le notaba un cuerpo muy trabajado con músculos marcados. En pocos minutos acabó con el Conkeldur y el Seviper. Después le mostró los puños a esos dos que salieron corriendo tras meter a sus Pokémon en las Pokéballs. El Infernaid se acercó a ella ahora que todo estaba calmado. ¿Estás bien? Sí pero, mi batrón está muy mal herido. Por favor, necesito ayudar a Maddie. No te preocupes, vente conmigo. Y Carrie acompañó a aquel Infernaid que tomó su chaqueta del suelo poniéndola sobre ella. Es para que tapes tu ropa interior. Carrie muy roja se tapó como pudo. Después fueron hasta una moto estilo Arley que estaba aparcada cerca. Sujeta fuerte a tu batrón y con tu otro brazo amárrate a mi cintura. Va, vale. Y ella se puso tras él ese Infernaid tomó también la bolsa de su mano para que Carrie se pudiera amarrar más fácilmente y no caer. Su vientre está duro, me pongo nerviosa pero, debo pensar en mi querido Maggie. Sí, que no se me caiga de la moto Dios mío, haha, pesa bastante. Esos eran sus pensamientos ahí tras ese Pokémon salvador. A los pocos minutos llegaron a una guardería Pokémon y tras bajar de la moto corrieron para entrar. Jimmy, ¿ya viniste de comprar lo que te pedí? Ay Dios, ¿qué le pasó a ese aboreón? Abuela, saca el botiquín rápido. Ahora mismo. Y aquella señora de unos 60 años se fue y al poco vino con una caja grande acompañada de un señor de más o menos su misma edad. Allí se pusieron a curar todas las heridas de Maggie como si fueran auténticos enfermeros del centro Pokémon. Al rato después de curarlo, lo dejaron en una cama descansando. Será mejor que se quede la noche aquí para que se reponga del todo. Los Pokémon sanan sus heridas en muy poco tiempo, ya verás que para mañana estará bien. Le dijo el señor Akari. Entonces, ¿me quedaré aquí, puedo? No quiero estar lejos de él. Claro que puedes pequeña. Es muy importante que una entrenadora esté junto a su Pokémon en momentos así. Muchísimas gracias de verdad. Me quedaré aquí con él y... Pero en ese momento, sus tripas sonaron por todo lo alto. Jeje, lo mejor será que comas algo ahora y después ya podrás volver con él. Además te coseré ese tirante. Añadió la señora. Está bien ja ja ja. Y tras que Akari se pusiera una bata de la abuela, la llevaron hacia una cocinita pequeña con una mesita donde podían sentarse cuatro personas. Allí ella esperó a que le sirvieran la comida mientras que el inferno y blimpiaba unas cosas. No podía quitar su mirada de él, le parecía tan apuesto. ¿Y cuál es tu nombre niña? Preguntó el anciano tras soltar una botella de agua en la mesa. Mi nombre es Akari señor. Qué bonito nombre, a mí puedes llamarme abuelo aunque me llamo Ramón. Mi mujer se llama Catalina y es de genial Infernave, James. Pues encantada abuelo, dijo ella con una sonrisa. Poco después la señora le sirvió una sopa y un plato de croquetas caseras. Guara, tiene toda una pinta genial. Muchísimas gracias Kari. Ojalá te guste mucho, las croquetas son de una receta que pasó de generación en generación en mi familia. Y ella tras darle una probada a las croquetas puso una cara de satisfacción inmensa. James la echó el ojo tras terminar de colocar unas cosas pesadas en uno de los armarios. Kari se puso algo nerviosa de que ese inferno y blamirara. No sé pero, nunca vi a nadie portarse así conmigo, sin conocerme, me protegió de esos mierdasas. Me gusta, es el tipo de chico que quiero para mí aunque, es un Pokémon pero, es muy guapo. Jun, debo ser buena chica cuando esté el presente, no debo dejar que sepa de mi otro lado traviesillo. Pensaba ella mientras comía. Después de comer, la abuela ya le había cosido el vestido y Kari se ofreció a ayudar a lavar los platos. Quería aparentar ser una buena persona aunque muy en el fondo, se sentía agradecida con esa señora. Tras lavar todo, se fue corriendo a la habitación en donde Maddie reposaba y los abuelitos se dirigieron a cuidar de algunos Pokémon que estaban en el gran jardín que tenían tras la casa. Kari se sentó sobre la alfombra que había junto a la cama y tomó una de las patitas de Maddie, este abrió sus ojos y sonrió al verla. Ah, qué contento estoy de que estés sana y salva. ¿Y yo de que estés a salvo también te duele algo? No te preocupes, ya casi no me duele nada, las super pociones que me dieron han hecho efecto rápido. Ah, Infermate. Dijo Maddie incorporándose un poco pues James había entrado en la habitación y estaba apoyado en el marco de la puerta. Muchas gracias por ayudarnos, no sabría de qué manera agradecer lo que hiciste por mi entrenadora. No des las gracias, me gusta ayudar a los demás, es lo que mi entrenador hubiera hecho. ¿Tu entrenador, es el abuelito? Le preguntó Kari. Ahí James se sentó en un sofá que había cerca de la cama. No, ellos son los padres de mi entrenador que, por desgracia, ya no está en este mundo. Oh, siento preguntar eso. No te preocupes. Ya lo superé. Él era genial en serio, siempre dispuesto a ayudar a quien fuera. Fue así, como murió, al intentar ayudar a unos montañeros, hubo un derrumbamiento y yo, no pude hacer nada. Y James no imaginó que aquella joven tomaría una de sus manos mirándolo con dulzura. No estés triste vale James. No me gusta ver a los demás tristes, seguro que tu entrenador no quería verte mal. Ahí él sonrió y alborotó su cabello un poco, Maddie estaba más que sorprendido al ver el comportamiento de su entrenadora en esos momentos. Jeje, soy fuerte y sé que a él no le gustaría que estuviera triste. En fin, voy a ir a darme una ducha, que de la pelea sudé un poco, y no te preocupes por mi Kari, estoy bien. Y tras que James se marchara, Maddie se sentó sobre la cama mirando a su entrenadora muy serio. ¿Qué te pasa que me pones esa cara? ¿Con qué? Tomándolo de las manos y haciéndote la tierna con él. ¿Qué me estás ocultando? No, es que, ¿no te gusta verme actuar así? Si me gusto, no sabes la del tiempo que he esperado para verte ser dulce de nuevo como en un pasado, pero, no quiero que lo finjas, quiero que lo sientas en tu alma. Es que, realmente siento la necesidad de ser así con él. No me digas que, al fin te has enamorado. ¿Así de tan de repente? Bueno, no lo sé pero, nunca me he sentido así, ningún chico de la escuela se ha portado jamás como este inferno. Creo que me gusta Jujuy, lo quiero para mí. Porfa, dime que me harás el favorcito de fingir, y bueno, si te digo uno de estos días de venir a esta guardería solo para verle, ¿lo harás? ¿Ya te vale? ¿Me vas a usar así? Jiji, si ya sabes que te quiero mogollón, solo en ti confío, bueno, y en Misa, pero ella no es un Pokémon y tú sí. Venga, Silly. Ainz, está bien, pero solo hago porque tengo la esperanza de que el estar enamorada te haga abrir los ojos. Ya ves lo que pasó antes con ese tipejo, puede haber alguien que se canse de tu jugarreta si quiere hacerte daño. Pero Marie, ese era un tipo despechado, ¿qué voy a hacer si no me gusta ningún chico que viene a confesárseme? Al menos podrías rechazarlos con más tacto. Bueno, pero no te pongas así con carijón. Si es que ya sabes que me preocupa demasiado tu comportamiento. No quiero que nadie furioso te dañe, me importas mucho, eres mi mejor amiga. Y Carrie se lanzó a abrazar a Maddie con todas sus ganas. Carrie por Dios, mis heridas, más cuidado. Y ella se rió, después fue a salir para preguntar por el baño, menuda su cara al ver a James salir de él con un toallín en la cintura nada más. Esta se tapó la cara rojísima. Lo siento, no debí mirar. Pero aquel inferno y tomó sus manos con una sonrisa y ella sintió que su corazón casi daba un vuelco a ver esa cara frente a sus ojos. Jeje, no tengas vergüenza por eso, los abuelos me ven muchas veces con poca ropa, no tienes que preocuparte. Pero, bueno, casi no nos conocemos y, en fin que, debo ir al baño que no puedo más jajaja. Ya dentro del baño, posó su mano en su pecho acalorada. ¿Qué me está pasando? ¿De verdad me gusta tanto? Acabo de conocerlo. Pero, su cuerpo, es un pecado por Dios. Ah, seguro quedé como idiota al hablar. Después de aquello, pasó toda la tarde con su vaporeón, la abuelita les llevó algo de merienda, y así Maddie llenó su pancita al fin con un pastelito y leche. En la habitación, Carrie no dejó de hablarle de James, de su cuerpo, de cuando lo salvó y el pobre Maddie ya estaba rayado. Y dime, ¿qué piensas de él? Ay, por Dios. Bien, me parece un buen Pokémon aunque, eso de verle casi desnudo, quizás sea algo presumido, solo ve su físico tan trabajado pero, sigo pensando que tiene linda alma. Sí, puede que sea algo presumido pero, no es como los niñatos del instituto. Él parece más maduro y como dijiste, tiene buen corazón. Bien, debo ser mejor persona para gustarle. ¿Y lo dices en serio? Maddie, ¿qué no me crees? Es que, ¿piensas que Carrie es mala chica? ¿Y este se puso serio de nuevo? Nunca pensaré que eres mala aunque, sí traviesa y a veces haces cosas que no son correctas como lo del chicle. Eso me enfadó mucho. Y también sé que le has vuelto a pedir el almuerzo al pobre Pablo. Bueno, él es el tonto que me lo da por mi cara bonita, ja. Maddie suspiró cerrando sus ojos. Él deseaba enormemente que ella volviera a ser una buena chica de dulce corazón como cuando eran pequeños. El acoso en la primaria y el comportamiento de su madre la hicieron cambiar mucho. A la noche cenaron todos juntos en la cocina. Los abuelitos le preguntaron cómo era su vida a Carrie y ésta tenía vergüenza de decirles la verdad de cómo era su madre con eso de irse con hombres así que les mintió. Mi madre está todo el día trabajando, incluso come allí y estoy sola siempre, si no fuera por Maddie me sentiría mal y en soledad. Vaya, entonces, tú solitarás todas las tareas del hogar. Bueno, sí jeje, hoy había ido a la compra para hacer la comida y fue cuando esos malos tipos me atacaron. Maddie estaba calmado escuchándola, de algo de lo que se sentía orgulloso con ella, era de que cuidaba la casa mientras su madre andaba por ahí. ¿Qué niña tan madura, ocuparte tú sola de todo con lo joven que eres? Ajaja, abuelita, no es para tanto, mi madre trabaja mucho y se lo merece. A todo esto, ¿no se preocupará al no verte llegar esta noche? Continuó el abuelo. Ya le mandé un mensaje con el móvil y le dije, no se preocupe. En el fondo, sí lo hizo pero, a su madre le daba igual encontrarla o no en casa. Después de terminar la cena, Carrie volvió a ofrecerse para fregar pero fue James el que lo hizo. Ella se fue a la habitación junto con Maddie y abrió la ventana para que entrara un poco de brisa nocturna. Al poco vio a James salir al balcón que había al lado izquierdo de su habitación. Su mirada al cielo, bebía mientras una bebida que parecía alcohólica y fumaba un cigarrillo. Maddie se asomó también y lo vio. Me da a mí que, realmente no ha podido superar la muerte de su entrenador. No me gustan los chicos con vicios pero, eso no me hace rechazarlo ahora. Lo veo triste. Maddie miró a su entrenadora, en verdad parecía preocupada por ese Infernape. No se esperó que ella comenzara a cantar una bonita canción y James no pudo evitar quedársela mirando. En verdad, conocer a ese Pokémon, ¿la hará volver a ser su yo real? Pensaba aquel vaporeón escuchando su dulce voz. Tras que acabara, James sonrió y mientras aplaudía le dijo. Tienes una voz muy linda, me animaste en esta noche. Carrie le dio las gracias muy roja, el balcón estaba a poquitos metros de la habitación y tras que James soltara su vaso y apagara el cigarrillo, dio un ágil salto para quedarse en el tejadillo que había bajo la ventana de Carrie dejando la tonta con su mirada. De nuevo alborotó su cabello con una de sus manos. Me alegra mucho el haberte conocido. Eres muy dulce sabes. No soy tan genial jeje. Solo sentí que estabas algo de caído y por eso canté. Entiendo, disculpa si te llegó algo del humo de tabaco, sé que debería dejar esos vicios. Tranquilo, yo cada fin de semana me compro un reptauros, esas bebidas no son nada sanas y Marina regaña por beberlas, pero es que simplemente no puedo dejarlas. Y James le sonrió de nuevo, cada vez que James hacía eso, el corazón de Carrie latía sin control. Se me ocurrió algo ahora que no es muy tarde. Espérame aquí. Y al poco regresó con una guitarra. Mi entrenador la tocaba a menudo y me enseñó también. Sería bueno que pudieras cantar alguna canción mientras la toco. Está bien, lo haré jeje. Y James la tomó de la mano para hacerla salir al tejadillo y allí comenzó a tocar una melodía y Carrie cantó armoniosamente. Los abuelos se habían asomado al balcón para escucharlos y los Pokémon del jardín estaban animados también. Cuando acabaron les aplaudieron y Carrie se puso nerviosa, no esperó que James le diera un beso en la mojilla y a ella casi le da un patatús. Eso es para agradecerte que me hayas animado esta noche, eres una chica muy linda. De, de nada. En fin, yo ya me iré a acostar, hasta mañana. Y Carrie volvió a la habitación. Maddy la había esperado asomado en la ventana. ¿Te enamoraste? Se te nota. Creo que, sí. Aunque, ya era obvio en la tarde. Ah, quiero pensar cosas pecaminosas con él en la cama. Ya te vale. Anda, durmamos ya que mañana debes ir a la escuela. Sí, solo espérame a que me quite el maquillaje en el baño. Y después de dejar su cara limpita, se metió en la cama con Maddy abrazándolo con cariño. A la mañana siguiente se levantó muy temprano para buscar un papelillo y un bolígrafo y dejar así sobre la cama una nota de despedida. Ah, me despiertas a las seis y media, no me digas que es por el maquillaje. Así es, no puedo dejar que James me vea con la cara lavada. Vamos rápido a casa, me sabe mal despedirme así, pero cuanto menos personas me vean sin maquillaje mejor. Ains, si eres linda, ya lo sabes, siempre pensaré que te ves hermosa así. Puede que sea hermosa, pero debo dar mejor imagen aún. Imagínate las tipas de la escuela si me vieran con la cara lavada, ya comenzarían a hablar. Se me ven las pecas y soy muy pálida. Maddy ya no respondió, ambos se fueron de allí sin meter ruido y fueron a casa. Se llevaron la sorpresa de encontrarse con la madre ya despierta preparándose para ir al trabajo. Anda Kari, ya viniste. ¿Y qué, has encontrado ya un novio con el que pasar una noche loca? Mamá, ¿cómo me dices cosas así? Ajaja, vive la vida, a tu edad yo ya fui madre, siempre pensaré que perder la virginidad a una edad temprano es bueno. Pues yo no pienso así, ¿otra vez te irás todo el día? Sí, mi nuevo novio Paco es tan dulce, creo que este al fin es el hombre definitivo en mi vida, y no veas cómo es en la cama. Es un hombre de 35 que trabajar de monitor en un gimnasio y además cocina de lujo. Ay, se me olvidaba, te daré la paga por adelantado para que te compres cosas de comer estos días que estoy con Paquito. Kari suspiró. Pensaba en que su madre era un desastre, además le molestaba que fuera tan abierta en cuanto al sexo pues la avergonzaba. Después de que le entregara el dinero se duchó, se arregló y desayunó, también le cambió las vendas a su vaporeón, las heridas estaban casi curadas. Llegaron tan pronto al instituto que allí todavía no estaba misa, así que Kari le mandó un mensaje para avisarla que estaba allá adentro. Ay, ¿cómo voy a perder la virginidad con 15 años, Maddie? Olvida lo que dice tu madre, ya sabes cómo es ella. Aunque, si me pongo a pensar en James, jiji, no, no seas así, Kari, jajaja. Ah, ahora que recuerdo, no hice la tarea de literatura pero estaré en la guardería. Mira, la empollona de Sofía está ya en clase. No serás capaz de copiar. Por supuesto que lo soy. Y Kari se fue al pupitre de esa chica y se sentó sobre él. ¿Pasa algo Kari? Me preguntaba si, ¿podrías dejarme la tarea de literatura? No me parece bien que te la deje, deberías hacerla tú misma y no andar aprovechándote de los demás. Ahí Kari sacó su móvil y rebuscó en la galería de fotos. Mira, esta fotito que tengo tuya copiando en un examen de matemáticas. Ese día en el que el bola se ausentó por unos minutos porque le llamaron de casa. Siempre estás dando buena imagen de ser una chica aplicada pero, cuando llega el momento, pecas también cuju. Así que, si quieres que esta fotito permanezca aquí sin ser mostrada, déjame copiar la tarea, solo será esta vez. Bueno vale. Eres mala Kari, ¿por qué me haces esto? Exclamaba aquella chica, Lucy con su emboar acababan de entrar y vieron todo lo que estaba pasando, Maddy se tapaba la cara avergonzado por su entrenadora. Después de copiar la tarea, volvió a su sitio y Maddy la estuvo regañando. Y mira que dijiste ayer que cambiarías. Joro, no seas así, lo haré poquito a poco, me cuesta, además, no hice algo tan horrible, Sofía debería ser más amable, soy su compañera de clase y es su deber dejarme copiar. No Kari, no es su deber. Bueno bueno, ya tranquilízate Juju, no ves que viene Misa. Y ella contenta saludó a su amiga. Allí emocionada le contó todo lo que le pasó al día anterior con aquel Infernaid. Jodía, que guay, ves. Ahora entenderás lo que siento por Pedro, aunque sea un Pokémon, me gusta mucho. Si jeje, es que, estoy segura que me enamoré pero, él nunca debe descubrir mi lado travies y yo no le gustaré. Jun, ya sabes lo que pienso, yo sé que eres una chica buena pero a veces cometes errores. Si James ve tuyo real, ese que yo conozco, seguro se enamora de ti. Joro, tú igual como Maddy, sois malos conmigo. Tampoco soy tan mala Jun. Y las horas pasaron, tras salir de la escuela y despedirse de Misa, fueron a casa a comer, esta vez ya tenía los ingredientes para preparar pasta la boloñesa. Ambos amigos comieron y después Carrie emocionada, le dijo a Maddy de ir a la guardería. O sea que tratarás de usarme para estar cerca de James. Mala, eres mala con tu Pokémon. No, yo creo que será bueno estar en ese lugar. Por favor. Y el pobre Maddy accedió porque sabía que ella insistiría hasta el final. Nada más llegar, los abuelos se acercaron a ella preocupados. Carrie, vimos la nota esta mañana, ¿qué pasó? Nos preocupamos mucho. Le dijo la abuela, James bajaba las escaleras y sonrió al ver allí a Carrie. Esta volvió a sentir su corazón acelerarse pero intentó ignorar aquello para responder. Bueno, quería ver si estaba bien mi madre y tal, además debía ir al instituto y no quería llegar tarde. Ains, ¿qué niña más responsable? ¿Ha comido ya? Sí abuelita, Maddy y yo comimos pasta la boloñesa que preparé. Me quedó muy rica. Y en fin, había venido porque me interesaba mucho saber de qué va vuestro trabajo, así podría dejar a Maddy, traje mi dinero y todo cuanto es un día. No te preocupes por el dinero, por ser tú no tendrás que pagar nada. Pero, abuelito, me sentiré mal si no pago. No tranquila, déjalo como un regalo a cambio de que hicieras que James disfrutara ayer. Además nos gustó mucho tu voz y a los Pokémon también. Continuaba el abuelo. Bueno, está bien jeje. Y después los abuelos la llevaron al jardín. Allí le explicaron que los Pokémon eran libres de disfrutar. Ellos los bañaban, les daban rica comida, masajes, y a veces entre ellos entrenaban su poder siempre y cuando no armaran una gorda. Algunos son de entrenadores muy jóvenes que deben ir a la escuela y los padres quieren que su hijo se centre más en los estudios que en los Pokémon, por eso los traen aquí mientras están estudiando. Le contaba el abuelo. Esta no es una guardería de entrenamiento sino de relax, aunque algunos Pokémon entrenan entre ellos. Mi mujer y yo nos hemos dedicado a esto desde muy jóvenes, y, cuando por desgracia nuestro hijo murió, nos costó demasiado superarlo igual que a James, los Pokémon que cuidamos nos dieron los ánimos para seguir viviendo. Eso hubiera querido nuestro hijo. Siento tanto el sufrimiento que pasasteis por esa razón. No te preocupes niña, ya estamos mejor jeje, anda, vamos a mostrarte lo que hacemos aquí. Le respondió la abuela. Allí le quitaron los vendajes a Maddy, las heridas estaban muy bien ya pero le dieron más super poción. Después echaron un aceite sobre su cuerpo para masajearlo en las zonas donde no había ninguna herida. Maddy estaba muy a gustito y relajado, y tras los masajes, le dieron un baño con agua templada. Después le sirvieron un zumo refrescante con pajita y se quedó descansando en un suave cojín. Carrie quiso ofrecerse a ayudar con los Pokémon ese día. Por favor, me encantaría ayudar. Bueno, está bien, te enseñaremos a bañar a los Pokémon según su especie. Mira ese agrón jeje, debe lavar con agua sus zonas de acero y con un cepillo seco la parte rocosa. Está bien abuelita, quiero hacerlo. Y allí se puso a lavarlo, este se dejaba muy tranquilo. James la ayudó a alcanzar la parte de su cabeza ya que el agrón era muy alto y Carrie no llegaba. Con tan solo tenerlo cerca se ponía super nerviosa. Gracias por ayudarme James. No las des Carrie, es que te vi algo cortada y sabía que te daría apuro pedirle al agrón que se agachara un poco. Chica, no tienes que tener vergüenza conmigo, me agacharé para que alcances mi dura cabeza sin problema. Jeje, disculpa si soy algo tímida. ¿Te gusta cómo te doy el baño? Me gusta mucho, mi entrenador casi no tiene tiempo de nada, está intentando entrar en la universidad y se pasa todo el día estudiando, por eso me pagó unos días en esta guardería ya que el pobre se sentía muy mal por desatenderme. Pero es un buen chico creedme. Sí, te creo. Yo a veces me siento un poco mal porque Maddie se esfuerza por cuidarme y yo no le hago caso a jaja. Por ejemplo, no le gusta que beba bebidas energéticas porque son algo sanas pero, yo las bebo igual. James acarició su cabecita sonriente. Todos tenemos algún vicio. Pero después de todo, eres una chica muy buena y él lo sabe. Carrie se quedó un tanto seria pensando en su comportamiento en el instituto. Ah carajos, ¿por qué me siento así de preocupada? No quiero que James sepa de mis travesuras en el instituto si no, no le gustaré. ¿Debo ser mejor chica? Jo, hasta me siento un poco mal jeje. Esos eran sus pensamientos. Después James se fue a por la guitarra y se puso a tocarla sentado junto a la puerta que daba a la entrada de la casa. Los Pokémon estaban muy relajados mientras escuchaban la melodía y el abuelo le pidió a Carrie que cantara algo. Así pasaron toda la tarde, ayudando con los Pokémon y Carrie acabó cantándoles todas sus canciones favoritas. Mas se sorprendieron todos cuando puso música con su móvil y les bailó y todo. Maddie estaba contento de ver a su entrenadora comportándose así. La abuela la aplaudía entusiasmada y James no dejaba de mirarla, como si se sintiera muy atraído por la forma de ser de aquella chica humana. Cuando comenzaba a atardecer, todos dejaron a los Pokémon descansar y volvieron a la casa y allí los abuelos llevaron a Carrie al cuartito de estar y la sirvieron un zumo. James se fue al balcón que se encontraba en ese cuartito y se encendió un cigarrillo. Carrie se levantó para acercarse a él. Carrie, te molestaré con el humo del tabaco. No te preocupes jeje, tu tabaco no huele como otras marcas, es de ese que huele más o menos atrayente. Ahora que recuerdo, llego dos días sin entrenar. Por las tardes suelo ir al Parque de los Legendarios a practicar mis movimientos para no perder mi toque, también hago ejercicios al lado del lago. Si no puedo ir suelo hacer mis ejercicios aquí en el jardín. Bueno yo, nunca he entrenado junto con Maddie porque siento que se me dará mal, no hay nadie en mi familia que entrene. Mi papá, bueno. Ahí ella cerró sus ojitos con fuerza mientras pensaba. Le digo la verdad sobre él o no. ¿Pasa algo con tu padre Carrie? Bueno, él, no sé si era bueno con los Pokémon o no ya que, abandonó a mi mamá antes de que yo naciera, por eso no la conozco. Qué mal tipo en serio. Si necesitas descargar tu dolor conmigo aquí estoy. Gracias jeje, aunque llevo normal eso de no tener un padre. Pero oye, ahora que lo estoy pensando. Podría ayudaros a entrenar, mi entrenador era genial y aprendí mucho con él. Podrías venir en las tardes conmigo. ¿De verdad? No quisiera ser una molestia. No eres una molestia, me agradas mucho sabes. Eres una chica muy dulce y siento que debo ayudarte. Carrie miró hacia otro lado nerviosa. ¿Qué me pasa? Me siento un poco mal, no quiero que, él, sepa de cómo soy realmente. Pensaba ella. ¿Y bien Carrie? Va, vale jeje, iremos a entrenar. Pero no seas muy duro porfa. Tranquila, empezaremos con lo más básico. Ay, no sabes lo emocionada que estoy. Y Carrie lo abrazó haciendo que él se sorprendiera. Lo, lo siento, me emocioné ya que nunca entrené. No te preocupes jeje. De hecho, quisiera ir a recogerte después de la escuela para que comas aquí, porque, tu madre trabajaba todo el día, ¿no? Así es. Entonces, ¿puedo quedarme aquí a dormir y mañana te muestro mi escuela por la mañana? Claro que sí, además, a los abuelos les agrada mucho tu compañía, eso he podido notar, no creo que se molesten si te quedas a dormir. Genial, voy un momento a mi casa que está a unos 5 minutos. Quiero, coger mi mochila para hacer antes de cenar la tarea de clase. ¿Puedo acompañarte? Es que ya comienza a ser tarde y no quisiera que malos tipos aparecieran. Va, vale. Carrie se emocionó al escuchar aquello, él, se preocupaba por ella. Después fueron a la casita donde ella vivía. Su madre no estaba ya que andaba con su novio. James la esperó en el salón mientras que ella tomaba el maquillaje y lo metía en su mochila donde estaba todo lo de clase. También tomó ropa limpia. Después regresaron a la guardería y le contó a los abuelitos que se quedaría a dormir. Ellos estaban encantados y le ofrecieron darse un baño. Bueno, ya me bañé en mi casa, pero sí, mejor ahora para mañana llegar a tiempo al instituto. ¿Puedo bañarme con Maddie? Por supuesto, los Pokémon son como iguales aquí. Le respondió la abuela con una alegre expresión. Después Carrie fue a por su vaporeón y se metieron en la bañera. Eran tan íntimos que no pasaba nada porque él la viera desnuda. Estaban acostumbrados a darse baños de vez en cuando pues se habían criado juntos y él siempre la vería como a una hermana y como su mejor amiga. Maddie, estoy tan nerviosa. James quiere recogerme en el instituto para después en la tarde, entrenar. ¿Y si descubre que allí soy traviesa? No te preocupes, no creo que nadie vaya a decirle, al fin y al cabo, solo le verán a la salida. Además, si quieres que hablen bien de ti, debes ser buena chica y dejar de hacer trastadas. Bueno, está bien, Juan. Después se enjabonaron el uno al otro por un rato. Al salir, Carrie se miró orgullosa en el espejo desnuda. Jiji, si es que tengo un físico espectacular, seguro soy del tipo de James. Hoy, me traje ese camisón sensual que me compró mi madre por mi cumpleaños. No es tan sugerente, parece un vestidillo blanco algo corto pero no se me transparenta nada, quiero que James me vea con él. Maddie sonrió. Después salieron, allí pasaba la abuela que les dijo de ir ya a cenar a la cocina pero le dio un ataque de tos. Abuelita, ¿se encuentra bien? Coz, coz, tranquila Carrie, llevo un par de semanas así, creo que quizás cogí frío, me tomaré ahora un pastilla no te preocupes. Está bien, iré a la cocina jeje. Esa noche cenaron un guiso de carne con verduras muy rico. James le había echado el ojo en más de una ocasión a Carrie y Maddie estaba atento en silencio. ¿Será verdad que este enferme podrá sacar lo bueno de mi entrenadora? Eso pensaba él. Después en la noche, como siempre ambos durmieron juntos. A la mañana siguiente Maddie despertó sintiendo una presencia. Nada más abrir sus ojos, vio a James en cuclillas frente a la cama. Le habría jurado ver que acariciaba su largo cabello. Sin dudarlo Maddie se puso cara a cara para mirarlo serio a los ojos. ¿Qué haces aquí? Tranquilo. Le respondió con una sonrisa. Estaba esperando a que ella despertara para desayunar e ir a la escuela. ¿La has visto la cara mientras dormía? Estaba tan pegadita a ti y con su cabello tapándola que no pude verla. ¿Por qué lo dices? En ese momento, Maddie quiso ser sincero con James y decirle algo de su entrenadora mientras que ella estaba dormida. Verás, no le gusta que la vean sin maquillaje, es una manía que tiene. Vaya, pero, si es hermosa. Kari puede parecer fuerte y segura de sí misma, pero a veces tiene sus complejos. Será mejor que no te vea aquí, se pondría mal si la llegas a ver con la cara lavada. Está bien lo comprendo. Me siento bien sabiendo que ella tiene un gran Pokémon como tú. Ella me preocupa aunque la acabe de conocer pero, es nuestro secreto entre colegas. Maddie le dedicó una sonrisa y James le guiñó el ojo. Después al poco ella abrió sus ojos. Me dormí Maddie, es muy tarde. Tranquila, es buena hora, anda y vístete para ir a desayunar. Sí, me maquillaré aquí para que James no me vea con esta cara. A los 10 minutos ella ya estaba arreglada y fue a la cocina. Los abuelos estaban ya levantados y le dieron los buenos días. Después de desayunar, James fue con ella al instituto. Nada más llegar, todos los que allí estaban se quedaron mirando a ese Infernaid preguntándose por qué iba con Carrie. El matón del otro día que pasaba por allí salió corriendo nada más verle. Misa se sorprendió mucho al ver a James y fue con su amiga emocionada. ¿Este es James, el Infernaid que te salvó? Sí jeje. Pues encantada, me llamo Misa y soy la mejor amiga de Carrie. Mucho gusto Misa. Y en fin, yo ya me marcho que debo hacer la compra de la semana, luego vendré a por ti Carrie. Y antes de irse, le dio un beso en la mejilla a Carrie, que hizo que se sonrojara un montón. Misa se había emocionado y llevó sus manitas a su boca. Madre mía, qué emoción. Yo creo que le gustas. ¿De verdad lo crees? Quizás es solo que sea amable, después de todo me ayudó sin conocerme pero, pensar que puedo gustarle a Joey, eso me pone tontita jajaja. ¿Viste cómo se le marcan los músculos en esa chaqueta? A Ish, se nota que estás totalmente coladita por él. Anda, vamos ya a clase. Y nada más llegar Carrie no lo dudó y fue a donde estaba Lucy. Quería pedirte disculpas por lo del chicle del otro día. ¿Y eso a qué viene ahora? ¿No es un poco tarde para ello? Vamos, nunca es tarde para pedir disculpas. Pues lo siento, pero por muchas disculpas que pidas el daño ya está hecho. Joro, qué mal, pero bueno, yo tengo la esperanza en que sí podrás perdonarme juju. Ah, ya viene la profe, me voy a mi sitio. Lucy la miró con asco como se marchaba con Madi y Misa. Pasaron las horas, en el recreo Carrie fue a pedirle disculpas a todos a los que había molestado y todos se preguntaban el por qué actuaba así de pronto. Por suerte la perdonaron y llegado el momento de volver a casa, Carrie se despidió de Misa y fue con James que estaba allí apoyado en el muro de la entrada. Lucy que salía con su emboar lo vio todo. La miraba con mucha rabia todo el tiempo, era una chica rencorosa que no se creía las disculpas de Carrie, no confiaba en que ella pudiera cambiar. Leison, me pone furiosa esa chica, venir de pronto a disculparse como si lo que hubiera hecho fuera poca cosa. Me dan ganas de usar los videos que grabé de su comportamiento y escupiendo a esas dos chicas. Debería subirlos a Poquetube. Tranquila, no te rebajes a su nivel, creo que deberías esperar al momento adecuado. Es que la odio mucho, ya la odiaba antes de lo del chicle. Se cree la chica más linda de todo el instituto y con el derecho de portarse como le dé la gana por ser popular. Seguro ella tiene muchas carencias para comportarse así, tú eres mejor que ella porque nunca dañarías a nadie, anda, volvamos a casa y olvídala. Pero Lucy no se quedó tranquila. Aquel día la abuelita había preparado una lasaña exquisita y Carrie le dio unos cumplidos que la hicieron sonreír pero otra vez volvió a toser por unos instantes. Abuelita, debería ir al médico, ¿quiere que la acompañe? No tranquila, por ahora solo es una tos. Ande be con James a entrenar, no te preocupes por mí. Bueno, está bien, James, nos vamos. Venga jeje, abuela, no olvide tomar el medicamento. Lo haré Jimmy. Ande be con Carrie y no os esforcé demasiado. Y menuda la tarde que pasaron. Carrie no dejaba de volverse más y más loca al ver a James hacer unas piruetas cuando daba patadas como si fuera un experto en la capoeira. Su cuerpo en movimiento. Es, es tan hermoso Dios mío. No podía evitar pensar roja y con su corazón a punto de estallar. Y bien Carrie, viste que Maldi logró mejorar sus reflejos con este entrenamiento. Él es realmente ágil, me sorprendió. Sí, sí. Siempre supe que Maldi sería genial si entrenáramos, o bueno, si nos ayudaran a jaja. Soy buena cantando y bailando pero no con estas cosas. Pero, ha sabido guiarlo muy bien para esquivar mis patadas. Yo creo que si se os da bien, solo que nunca os enseñaron lo básico, nadie nace aprendido Carrie. Yo cuando un joven Infernery, no sabía pelear como ahora lo hago. Recuerdo que mi entrenador y yo veíamos tutoriales en Poketube de combates geniales, íbamos al gimnasio Pokémon también. Y poco a poco perfeccioné mis movimientos, ya viste que me encanta entrenar mi poder físico, es mi especialidad, pero veo que Maldi tiene potencial con el poder especial. Gracias por lo que nos dices James. Me traen ganas de cantar y bailar y todo jeje. Pues hazlo Carrie, pero antes, vayamos a por unos refrescos al puesto que hay cerca, Maldi necesita reponer fuerzas. Cierto, yo también tengo algo de sed. James quiso invitarlos a los refrescos, pero ella insistió en pagarlos para recompensar que los ayudaran a entrenar. Después se fueron a un banco a descansar, mientras que Maldi nadaba en el lago tras beberse su refresco. Y dime, ¿te gusta bailar? A mí me gusta demasiado. Me gusta muchísimo, sobre todo la capoeira. Genial, tengo algunas canciones en mi móvil que pegarían para verte bailar. ¿Lo harás? Y James la sonrió alborotando su cabello como el otro día. Lo haré si eso te pone feliz. Y James tras que comenzara la música, se puso a hacer unos pasos de baile magistrales que improvisaba en el momento. Carrie se ponía tonta mirándolo. Se veía sexy, aparte que adoraba ver a los demás bailar, además que lo estaba grabando a la par que sonaba la música. Lo malo es que al grabar al mismo tiempo que suena el altavoz luego se escucharía mal, pero lo que a ella le importaba era verle. Después James la tomó de las manos y la dijo que se animara a bailar también a su estilo. Ambos bailaron y más bailaron por largos minutos y Maddy los miraba relajado en el agua con una expresión tranquila. Pasaron una gran tarde, pero al anochecer, ella volvió a casa acompañada por James, se despidieron en la entrada y este no se olvidó de darle otro beso en la mojilla, dejándola a la pobre muy tonta. Su madre ese día llegó antes de estar con su novio, pues normalmente se quedaba a dormir con él. ¿Qué tal? ¿Ya andas con algún chico que vienes a estas horas? Bueno, más o menos. Ay, eso suena genial, toma mi bolso hija, tengo condones, es bueno el sexo pero con precaución, no sea que te pase lo que a mí contigo. Mamá, todavía no haré esas cosas. Bueno, yo ya te avisé Jiji, tómalos igualmente. Y Carrie subió a su habitación tras guardarse los condones en el bolsillo. Después los metió en un cajón y encendió su ordenador. Abrió un programilla que tenía de edición y metió el vídeo de James quitándole el sonido que se escuchaba fatal para poner la canción encima. Puso el vídeo ralentizado y lo guardó. Después lo metió en su móvil y se la pasó toda la noche mirándolo con una sonrisilla al principio y luego más calmada. Estás completamente enamorada de él. Maggie, no te imaginas cuánto. Y además, quiero ser una buena chica Juju, es que, no solo es por darle buena imagen a James, también es porque los abuelitos me caen muy bien y me preocupan. Me alegra mucho saber eso, esperé mucho tiempo para escucharte decir algo así. Mamá no se lleva bien con sus padres por lo que no sabía lo que era tener unos abuelos. Pero con los esos dos, me siento muy bien. En fin, vamos a dormir ya jeje. Y pasaron unas semanas. Carrie siempre era recogida por James y después iban a comer con los abuelos. Por la tarde entrenaban. Ya llevaban varios días intentando que Maddie usara un rayo hielo porque siempre le salía un baofrío muy débil. El día de hoy era muy ventoso y no había ganas de entrenar. El fuego que James tenía sobre la cabeza se movía en todas las direcciones y a Carrie le hizo gracia. ¿Te ríes de mí? Ajajaja, lo siento, es chistoso ver tu fuego moverse así. ¿Ah sí? Ahora verás. Y James corrió tras ella, en ese momento por el fuerte viento, una rama algo suelta se desprendió de un árbol e iba para Carrie. Maddie pudo reaccionar pronto y logró sacar un rayo hielo que impactó contra esa rama para que no golpeara a su entrenadora. Maddie Dios mío, has logrado usar rayo hielo, al fin. Bien. Prueba a usarlo otra vez. Voy. Y de nuevo lanzó un potente rayo hielo congelando una papelera. Carrie emocionada saltó de alegría y tomó a Maddie en sus brazos dándole un beso en la mojilla. Estoy muy orgullosa, además que debo darte las gracias juju. Ah James, al final lo logramos. Y tras soltar a Maddie no pudo evitar gritar un bien por todo lo alto y dar otro saltito lanzándose a James, este la tomó en sus brazos y ella sintió su corazón latir a lo bestia. James acarició su mojilla con una de sus manos mientras que con la otra la sostenía sin ningún esfuerzo. Después le dio un beso en sus labios. James Dios mío. Exclamó ella tapándose la cara rojísima tras que separara su boca de la suya. Te pone nerviosa que te dé besos. Mucho, no sabes cuánto. Ahí James la llevó hasta uno de los bancos del parque y la sentó allí, después se puso a su lado y apartó unos mechones de cabello que eran movidos por el viento para colocarlos tras su orejita y así acariciar su carita de nuevo. Carrie, me gustas mucho. Y ella miró hacia otro lado, Maddie estaba observando todo con emoción, él deseaba que ese momento llegara de una vez. Tú, tú también me gustas, desde hace tiempo James. Y aquel inferno y tomó sus pequeñas manos, ahí ella lo miró a esos ojos azules que tenía tan bonitos y él le dio otro beso. Esta vez ella lo continuó aunque algo nerviosa. Disculpa si no se besa, jeje, nunca antes lo hice. No te preocupes, me gustó como lo hiciste. Anda, ven aquí que hace algo de frío con este viento. Y James la rodeó con sus fuertes brazos dándole a su calor de fuego. A lo lejos, un grupo de jóvenes que pasaban por allí los habían visto, ellos eran alumnos del Instituto de Carrie. Al día siguiente ella llegó algo más tarde a clase porque esa noche le costó muchísimo dormir por todo lo sucedido. Misa nada más verla, la agarró de las manos ansiosa. ¿Qué sucede Misa? Le pregunto entre sus burros. ¿Te besaste con James? ¿Cómo lo sabes? Ayer unos de la clase B los vieron, incluso sacaron fotos. Me las enseñaron hace nada. Tía, qué emocionante, debiste decirme por mensajes. Ay, estaba tan nerviosa y tan metida en mis pensamientos que se me fue. ¿Crees que me criticarán por salir con un Pokémon? Que los den, si tú lo amas lo demás no importa. Además, él es muy lindo, te pega mucho. Estoy tan feliz en serio, no sabes lo contenta que estoy por ser correspondida. Y sí, tienes razón, que los den a todos, así los tipos dejan de declararseme ahora que saben que estoy con James. Chicas, por ahí atrás, estad atentas a la clase y dejad del cuchichear. Les dijo la profesora. Así que se esperaron hasta el cambio de hora. Y dime, ¿has pensado ya en bueno, hacer cositas picantes? ¿Cositas picantes? Misa, ¿qué estás pensando? Y Misa se llevó su manita a su boca algo roja. No te dije algo porque me daba apuro y no quería que pensaras mal de mí. Dime, ¿qué es? Madi estaba callado escuchando a las dos chicas hablar. Al fin Misa se decidió a contarle eso que ocultaba. El otro día me quedé a solas con Pedro y, bueno, nos besamos y, él, me confesó sus sentimientos también y, nos tocamos pero, aún, no hicimos eso aunque, lo estoy deseando. ¿Pedro se te confesó? Eso es demasiado genial. Sí, pero me dio apuro decirte porque hicimos cosas pervertidas después y me sentí una barrilla, pero no sabes qué ganas tengo. ¿Cree que estaría bien que ambas perdiéramos la virginidad con 15 años? ¿Me dejas sin saber qué responder Misa? Te juro que yo he pensado cosas pervertidas con Jens igual pero, no sé qué hacer. Chicas, os estoy escuchando. Exclamó Madi algo rojo ante esas conversaciones. Lo siento jeje, anda, que ya vino el profe, ya hablaremos después de esto. Y en el recreo se la pasaron hablando de lo que harían con ellos y Madi estaba avergonzado de escuchar a las chicas. Más días pasaron, los abuelos ya se habían enterado que Carly y James estaban saliendo y estaban muy contentos. Ese fin de semana habían decidido ir a una cita los dos solos, antes de ir, Carly se había tirado largo rato en el baño para arreglarse más que nunca, incluso se había depilado a Id por si algo pasaba. Madi se había quedado con los abuelos disfrutando de un día agradable en el jardín. Por la mañana pasearon un poco por la zona comercial de la ciudad. Iban agarrados de la mano y algunas personas y Pokémon se los quedaban mirando pues eran una pareja llamativa. Carly a menudo se quedaba mirando los escaparates de ropa hasta que se quedó prendada de un hermoso vestido blanco. ¿Te gusta mucho eh? Lo amo demasiado. Te lo compraré. No por favor, me sentiré mal si lo haces. Y James se puso a su altura para mirarla a los ojos tomando su barbilla con cariño. Soy tu novio, es normal que las parejas se hagan regalos si se quieren. Y, yo quiero comprarte ese vestido. Du, bueno, está bien, pero solo te lo permito porque estamos en rebajas. Y James volvió a tomar su mano para meterse en la tienda. Después ella tomó la bolsa con el vestido muy emocionada. Gracias James, estoy muy feliz. De nada, anda, vamos a tomar algún refresco. Pero esta vez me dejas pagar a mí. Está bien. Le respondió él con una sonrisa. Después de tomar unos granizados, el tiempo se estropeó y comenzó a chispear hasta que una lluvia fuerte terminó por caer. James tuvo que quitarse su chaqueta para ponérsela sobre la cabeza poniendo a cari pegada a él, pero el viento sopló fuerte y gotas cayeron a su carita corriéndosele el rímel. Pudieron ponerse bajo techado y así esperar a que la lluvia pasara. Ahí él se la quedó mirando y llevó sus pulgares bajo sus ojos. ¿Qué sucede James? Tu maquillaje, se corrió un poco. Ay no, ahora me veré horrible. Y rápido sacó de su bolso un espejito. Menudo el grito que pegó al verse reflejada. Estoy fatal, horrible como me pache, no me mires. Tonza, no pasa nada, mira, ya va a parar de llover, vamos a casa para que te laves la cara. No traje mi maquillaje en el bolso, si me lavo la cara me verás fea. James volvió a ponerse a su altura y acarició su mejilla. Para mí eres hermosa de cualquier manera. Ahí Kari sintió sus orejitas arder. Ven anda, vamos a casa. Y ambos regresaron, los abuelos estaban secando la caseta donde uno de los Pokémon del tipo Roca descansaba. ¿Ya volvisteis? Sí abuela, la lluvia nos estropeó la cita. ¿Os ayudo a limpiar el jardín? No Jimmy, tú disfruta de tu día con Kari, nosotros estamos bien. Está bien. Kari, vete a lavarte la cara, te espero en la habitación. Vale James. Kari se metió al baño, allí se dejó la carita muy limpia y se miró nerviosa en el espejo. Las otras veces que me bañé aquí, no me lavé la cara. James nunca vio mi rostro real, mi cara pálida, mis pecas. Me da apuro pero, debo salir, además, estaré con él a solas en la habitación y eso, bueno, quiero que suceda algo. Pensaba mirándose y más mirándose. Al fin pudo salir del baño tapándose la cara. Entró en la habitación dándose media vuelta para que no la viera. No esperó que James se levantaría para tomarla en brazos y tumbarla en la cama poniéndose un poco sobre ella. Tomando sus manos para apartarlas y así ver su carita. Ah James, que vergüenza, mis pecas y mi cara blanca. Eres hermosa en serio. Amo tu carita, no sabía que tenías esas pequitas y te hacen ver tan bella. Y este se la quedó mirando por largos momentos mientras que ella se sentía más nerviosa que nunca. Después besó sus labios. Hoy no te había dado ningún beso y lo estaba deseando. James acariciaba su mejilla con cariño y ella ya no podía más de los nervios. Él no llevaba puesta su chaqueta ya que estaba toda mojada y Carrie podía ver todo su torso trabajado cosa que la ponía tonta. Tu ropa está algo mojada, ¿quieres que le pida a la abuela una de sus batas para que te cambies? No, quiero, bueno, ya que al fin dejé que vieras mi cara, quisiera también que, Jun, que me vieras en ropa interior si no te molesta. Anda pillina, no te preocupes, te calentaré con mi cuerpo para que no tengas frío. James, me quitaré mi ropa, porfa, mira hacia otro lado. Y este sonriendo como un chico travieso, se dio media vuelta sentado en el borde de la cama. Al poco ella le dijo que ya podía mirar. Esta estaba tapada con las mantas muy roja. James las tomó para apartarlas y así ver su cuerpo, mirarlo por unos instantes para después meterse con ella acariciando su suave piel, deslizando su cálida mano desde su cintura hasta sus piernas. Carrie estaba aún más nerviosa que antes y James se puso ahora sobre ella besando su boca de nuevo. Ella elevó sus bracitos para rodear su cuello mientras pensaba. James, me estás volviendo tan loca, quiero que, vayamos a más pero, estoy también demasiado nerviosa. Y ahí él se desprendió de sus labios tomándola contra su pecho para desabrochar su ropa interior. Vio esos pechos que no eran demasiado grandes pero a él le encantaron y los acarició también con cariño. Después deslizó su mano hasta sus braquitas. Las bajó despacio y ella juntó sus piernitas. James sonrió como él hacía siempre y volvió a su boca. Fue besando desde sus labios hasta su cuello, pasando por sus pechos y su vientre, llegando a ese lugar, deteniéndose. Posó después uno de sus dedos en la boca de cari. Esta vez no pienso ir a más, mírate, estás tan nerviosa. Esperaré a que estés preparada. Yé, James, estoy, estoy lista. No, no lo estás, mírate, tiemblas y todo. Anda ven aquí que te tape que hace un poco de fresco. Y James la abrazó con ganas tapando su cuerpo desnudo. Después esa noche durmieron juntos abrazados. Ese día cariño lo olvidaría. Y al día siguiente, se lo contó todo a Misha y a Maddie en el recreo. Me siento tranquilo sabiendo que James no fue a más, si no, le hubiera impactado uno de mis repulsos. Pero Maddie, yo quería que pasara, aunque no podía de los nervios. No quiero ser como mi madre, yo, realmente no quiero que eso suceda. Ya pasará, solo deja que el momento llegue. Sí cari, yo ya sabes que pienso igual que tú, deseo que llegue ese momento con Pedro no sabes cuánto. Pero, me siento contento por cómo va todo, ahora eres una buena chica gracias a él. Pudiste sacar lo mejor de ti. Jomadi, ya sabes que solo fui un poco traviesa jeje. En fin, volvamos a clase. Y tras que terminara la última hora que fue de aburridas matemáticas, Carrie se despidió de Misha y fue corriendo afuera con ganas de ver a James. Le vio allí con una cara muy diferente a la que siempre llevaba. ¿Qué te sucede James? Le preguntó ella llevando sus manitas a su rostro. La abuela enfermó, creemos que fue por andar limpiando ayer con la humedad. Está tosiendo mucho y anda afónica. Hemos tenido que llamar a los dueños de los Pokémon para que vinieran a recogerlos y cerrar la guardería. Vamos a llevarla al médico ahora. Quiero ir, me preocupa mucho la abuela. Está bien, vamos. ¿Te fue bien el día? Sí, aunque fue algo aburrido jeje. ¿Estás tranquila por lo de ayer, no? Lo sabe Maddie. Sí, me he enterado James. Dijo este metiéndose en la conversación. Pido que no te enfades conmigo, no quiero parecer un aprovechado ni nada y esperaré a que ella esté lista. Más te vale, te estaré observando. Pero, de ti me fío. Terminó por decir con una amable expresión en su carita gatuna. Al poco llegaron a la guardería y fueron a por la abuela. James la ayudó a ponerse en pie para llevarla a comer. Esta vez fue el abuelo quien preparó la comida. Tras que todos comieran, fueron al hospital llamando a un taxi. Estuvieron haciéndole pruebas toda la tarde hasta que el doctor salió de la habitación en donde ella descansaba ahora. Siento darles malas noticias. Dígame qué tiene. Dijo el abuelo desesperado. Tiene un tumor en la garganta. Por suerte es pequeño y se puede operar pero, la operación es algo cara. ¿Cuánto es? No me importa lo que cueste, lo pagaré. Continuó el abuelo. Son cien mil poques. Menudas las caras del abuelo y de James. Carrie se llevó las manos a su boca y todo. Tendremos que reunir ese dinero como sea y tomar los ahorros del banco. Doctor, ¿puede esperar un poco? Sí, pero mejor que sea lo más pronto posible, es mejor que el cáncer no crezca, pues por ahora está fuera de peligro. Después entraron a la habitación, la abuela fue fuerte y no derramó ni una lágrima. Podía quedarse allí hasta que reunieran el dinero, por eso el abuelo fue a la mañana siguiente al banco junto con James, mientras que Carrie estaba en el instituto. Maldición, solo tenemos la mitad. No sé qué hacer. Tranquilo abuelo, buscaré trabajo en cualquier lugar para ganar lo que falta. Yo venderé algunos muebles y los jarrones de la herencia de mi madre. James estuvo buscando trabajo en muchos sitios, pero en todos pagaban muy poco y no lograría reunir el dinero en poco tiempo. Después de no tener suerte fue a recoger a Carrie como siempre hacía. Allí le contó todo por el camino y al llegar a la guardería, le dijo al abuelo de darle el dinero de su paga de todas las semanas. No pequeña, no hace falta. Ya venderé varias cosas, además compré un boleto de lotería a ver si tengo suerte. Quisiera poder ayudar en algo, la abuela me preocupa muchísimo. Eres una niña muy buena en serio, no te preocupes, tengo la fe de que ella se va a poner bien, podremos reunir el dinero. ¿Podríamos ir a visitarla? Quisiera al menos cantarle un poco. Claro que sí, James, ¿puedes llevarla? Yo me quedaré pensando de dónde sacar el dinero. Por supuesto abuelo. Y esa tarde, Carrie pasó el día en el hospital, la abuela pudo sonreír con sus canciones. James se sentía algo más calmado, viendo que ella estaba tranquila a pesar de estar enferma, además, escuchar a Carrie cantar alegraba su alma. Pasaron dos días más, cuando Carrie vio a James en el muro con esa alegre expresión, ella no dudó en preguntarle qué pasó. Este la tomó en brazos delante de todo el mundo dando una vuelta muy contento. Estoy tan contento, Carrie. Jeje, cálmate, cuéntame. Esta mañana vino el abuelo diciendo que le tocó uno de los premios en la lotería y reunió el dinero suficiente para operar a la abuela. Ya están preparándolo todo para operarla esta tarde. Ay Dios mío, no sabes lo feliz que estoy, te lo juro. Vamos rápido. Esa tarde la abuela fue operada y todo salió bien. Dijeron que en pocos días podría volver a hablar ya que el cáncer no logró dañar sus cuerdas vocales por ser pequeñito. Todos estaban muy felices de ver bien a la abuela. Esa mañana llovió muchísimo, Carrie pisó un charco y todo y se llenó los pies de agua. Qué mala suerte, Jolín. Pero bueno, al menos hoy hice toda la tarea, Jilji. Me esforcé anoche un montonazo en la redacción sobre algo de nosotros mismos que nos hiciera sentir orgullosos. Qué ganas de leerla. Se me da bien componer canciones, así que supongo que mi redacción será buena, Jujú. Hablaste sobre tu cuerpo, ¿verdad? Jiji, me pillaste, pero no solo de eso ya verás. Y cuando en clase el profesor preguntó quién quería leer primero, Carrie levantó su mano en lo alto. Vaya, Carrie, normalmente no eres de las que participan, me sorprende, adelante. Bien, jeje, voy a empezar. Le dijo ella toda la clase con una gran sonrisa. Me gustan muchas cosas de mí misma, soy linda, puedo comer hasta hartarme y nunca engordar, tengo facilidad para componer canciones, cantar y bailar. Caigo bien a mucha gente con mi personalidad extrovertida, pero, todas esas cosas no son lo que me hacen sentirme orgullosa de mí misma. Me gusta saber que he sabido cambiar cosas de mí que estaban mal, haber aprendido a pedir perdón dándome cuenta de mis errores. Redireccionar mi vida y ser una chica que ayuda a otros, que no se aprovecha de los demás. Fue alguien que me hizo cambiar, darme cuenta, volver a ser la yo de hace años cuando me comportaba lindo. Por ese ser cambié y comprendí que hay varias personas que me importan demasiado. Los abuelitos, mis dos mejores amigos, mi madre a veces, y sobre todo, él. Sentir en mi alma al fin, es algo que me hace ser feliz y ver los colores de la vida. Ser una buena chica, es lo que siempre debí ser y ahora volví a comportarme con alma. Bien, ya acabé. Todos aplaudieron y ella se puso roja. Estuvo estupenda, darse cuenta de cuál es el camino correcto que debemos tomar, eso es bueno. Sí, profe, pero, duele mucho cuando las personas no te perdonan, me siento algo mal por lo que hice en un pasado. En ese momento Lucy apretó su puño con rabia. No te preocupes, Carrie, tarde o temprano querrán perdonarte, una chica tan maja como tú se lo merece. Sí, jeje, eso espero. Después de las clases estuvo con James y los abuelos. Y a la noche, de vuelta a casa, Carrie comenzó a sentirse mal pero no le dijo nada a James para no preocuparlo. Su madre estaba en casa y menudo al ver a ese Pokémon en la entrada. Hija, no me digas, que el chico con el que estás saliendo, ese es Infernoip. Sí mamá, es él. Déjame decirte que está tremendo. Una vez recuerdo que me acosté con un Blaziken y fue increíble, los Pokémon saben cómo amar en la cama. Ya lo habéis hecho. Lo bueno es que no necesitáis condón siendo un Pokémon. Mamá, todavía no hicimos nada, me siento muy joven para hacer esas cosas. Me duele la cabeza así que iré a mi habitación. Vale, jeje, puedes decirle a ese Infernoip que venga aquí cuando quiera que lo recibiré encantada. Ay, madre mía, menudos músculos que tenía. Nada más entrar en su habitación, Carrie se tumbó en la cama. ¿Te encuentras mal o algo? Sí, Marie, creo que cogí fiebre. Mañana no podré ir a la escuela, le avisaré a misa pero, James no tiene móvil. No te preocupes, mañana iré en la mañana a la guardería para decirle. Gracias de verdad. Maddie tomó un paño con su boquita y tras mojarlo con su agua, lanzó un mini rayo hielo para que se refrescara y así ponerlo en la frente de Carrie que se durmió al poco. Al día siguiente mientras ella seguía durmiendo, fue a avisar a James que fue a visitarla nada más enterarse. Maddie se metió por la gatera que había en la puerta y fue a despertar a Carrie. Oh, ¿qué sucede? James vino a verte, está preocupado por ti. Está bien jeje, voy a abrirle. Y este nada más verla, la tomó en sus brazos. Es lindo ver de nuevo tu carita de recién levantada. Pero James, estoy fea y más ojerosa. No, estás hermosa. Anda, vamos a desayunar. Y James estuvo toda la mañana junto a ella. Los abuelos llegaron horas después con un puchero de potaje que habían preparado para que comieran. La estuvieron cuidando pues su madre estaba con su novio. Me gustaría echarme una siesta, ya me encuentro mucho mejor pero tengo sueño por el médicamente jaja. James, podéis iros, no os preocupéis por mí. No quiero dejarte estando así. No, quiero que entrenes, ya sabes que es algo que te gusta mucho. Además, Marty está aquí. Bueno vale, pero toma el teléfono de los abuelos y llama si necesitas algo. Lo haré descuida, y muchas gracias a todos por cuidarme. James se despidió con un beso en sus labios. Carrie todavía se ponía nerviosa con cosas así. Después se marcharon todos y James se fue al parque. Mientras entrenaba, sintió la presencia de alguien. Allí vio a Lucy con su emboar. ¿Tú eres el novio de Carrie? Lo soy, por. Mira esto. Y ahí le mostró un vídeo en el cual ella mostraba el chicle de su cabello, también cómo escupía a las dos chicas. ¿Qué es esto? ¿Por qué Carrie está actuando de esa forma escupiendo a dos chicas? Ella es una chica mala. Ha hecho muchas otras cosas como chantajear alumnos para que le pasen la tarea a usar sus encantos para que la regalen el almuerzo. No puedo creer que esa sea la misma chica que conozco. Eh, la verdad, ya viste la prueba en el vídeo que grabé el día en el que me lanzó un chicle al pelo. James tiró el móvil al suelo rompiéndolo y el emboar lo agarró con furia. Oye, ¿por qué hiciste eso? Fuera de aquí. No quiero que volváis a buscarme. La llama de James ardía con viveza y ambos se largaron de allí algo asustados. Al día siguiente, Carrie esperó con ansias que James fuera a su casa pero no lo hizo, los abuelos sí que fueron a visitarla con más comida. ¿No vino James? No, no sabemos qué le pasa, desde ayer está muy extraño. Llegó a casa de mal humor y se puso a fumar en el balcón. Todo el tiempo desde que salís no volvió a tocar el tabaco pero de nuevo ayer sí. Debo ir a verle. No pequeña, estás enferma. No abuelo, me encuentro muy bien ya. Ya comeremos después. James me preocupa mucho. Voy a vestirme y nos vamos. Y tras vestirse linda salieron todos a la guardería. Allí encontraron a James limpiando unas cosas. James estoy aquí, ando muy preocupada por ti. ¿Podemos hablar solos? Claro. Y ambos se fueron al cuarto de estar. Allí se sentaron en el sofá que había frente a la mesa brasero. Quiero que seas sincero conmigo. Ayer una chica con un emboar me enseñó un vídeo de algo muy feo que tú hiciste. ¿Es cierto que escupiste a dos chicas? ¿También que le sacas el almuerzo a los demás y que copias la tarea? Carrie miró hacia un lado. Lo siento James, no quería que descubrieras eso de mí y lo oculté. Pero, cambié porque me enamoré de ti. No debiste ocultarme la verdad sobre ti. ¿Estás enfadado conmigo? Lo estoy. No quiero verte por ahora, estoy realmente enfadado. No sé si pensar que nuestra relación fue toda una mentira. No, yo te amo te lo juro, James. Márchate por ahora, quiero pensar las cosas. Lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de Carrie que se puso en pie y salió corriendo de allí dejando a Maddie atrás. Este fue corriendo tras ella pero no la pudo alcanzar. Al llegar a casa se coló por la gatera para ir su habitación en donde ella lloraba a mares. ¿Qué ha pasado con James? Dímelo por favor, ¿habéis discutido? Carrie no pudo más y tomó a Maddie en sus brazos. Ahí le contó todo. Ah, es, imaginé que tarde o temprano lo descubriría. Pero tú has cambiado, siempre fuiste buena aun te hubiese cerrado, ese tonto, voy a ir a cantarle las 40. Y en ese momento llamaron a la puerta. Carrie se levantó por si era James pero allí estaba Misa. Dios mío Carrie, ¿por qué estás llorando? Y esta tomó de la mano a su amiga y le contó también todo lo ocurrido. Maldita sea esa Lucy, es una pedorra. Verás cuando vaya clase se va a enterar. Tú no eres un monstruo, además, muchas de las veces que te metías con alguien era porque hablaba mal de ti o te mirabas feo. Venga, no llores más, vamos allí para hablar con él. Maddie, ¿llevamos la redacción de literatura? Creo que será bueno que James la lea. Seguro que no me perdona, he sido mala chica, James tiene un gran corazón y su entrenador era muy bueno. No me puedo comparar con él. No digas eso, tú tienes un lindo alma también, si no fuera por ti, yo estaría muy sola. Solo ha cerrado, es normal en la adolescencia ser cabezas locas. Venga, vamos. Y Maddie buscó la redacción mientras que Carrie iba a lavarse de llorar. Misa se había sorprendido porque era la primera vez que veía a su amiga sin maquillaje. Por cierto, olvidé decirte que te ves muy linda sin maquillaje. Pero ella no respondió. Después se fueron a la guardería llevándose la sorpresa de que allí había un señor de unos 55 años con pintas de ir bien de pasta. James no estaba por ningún lado pero los abuelos parecían asustados. Te dije que me devolvieras el dinero lo antes posible, por ahora no me has entregado ni la mitad de los 50.000 poques que me pediste. Ramón, aunque seas mi hermano mayor, eso no te hace ser diferente de los demás, el dinero que presto, se me devuelve. ¿Qué está pasando aquí? Dijo Carrie, aquel señor se dio media vuelta mirándola de arriba abajo. Por favor, solo dame un poco más de tiempo. Ya vendí los jarrones de mi madre y te pagué un montón, solo necesitamos trabajar más y vender más cosas. ¿Conocéis a esta jovencita de ojos verdes? ¿Por qué lo preguntas hermano? Es que he pensado que ella sería una hermosa bailarina en mi local, podría perdonarte la tardanza del dinero si ella viene a trabajar para mí. Ahí los dos abuelos gritaron que eso nunca, y Maddie se puso frente a ella amenazante pero Carrie intervino. Y ves si así dejas a los abuelitos tranquilos. No Carrie, no lo hagas. Abuela, nada me pasará, debo ser una buena chica y pagar por mis errores. Además me encanta bailar. Aunque sea de forma más sugerente, podré hacerlo. Carrie, ¿qué estás diciendo? Tranquilo Maddie, id con James por favor y decirle que lo amo que me perdone por mentirle. Señor, me iré con usted ahora. Así me gusta. Y recuerda Ramón, por ahora lo dejaré pasar, pero más vale que el dinero vaya llegando poco a poco o me enfadaré de veras. Y aquel señor se marchó con Carrie. Los abuelos se pusieron a llorar y Maddie y Misa intentaron calmarlos. Abuelo, cuéntenos qué pasó. Le dijo aquel vaporeón. Mentí. Eso de ganar la lotería fue una mentira. Solo quería ver a mi mujer a salvo y por eso le pedí dinero prestado a mi hermano pequeño que tiene un local muy popular en la ciudad. Cariño, ¿no me viste? Yo todavía podía aguantar un poco más. Pero ya sabes que eres lo más importante en mi vida. No quería verte en Fer. Por cierto, James no sabe nada. No, Maddie, se fue antes de que mi hermano llegara. Debe haber ido a algún bar de mala muerte. Siempre iba tras la muerte de nuestro hijo a los peores bares de la parte marginal de la ciudad. Si ha discutido con nuestra Cari seguro que ha ido a alguno. Debemos ir a por ella, Cari es mi mejor amiga y no quiero que nada le pase. Si. Añadió Misa. Vamos a buscar a James, solo él podría sacarla de ese lugar. Catalina, quédate aquí por si llegara el local. Está bien, id con mucho cuidado por favor. Y los tres fueron en busca de James. Fueron a varios bares hasta llegar al más alejado en las afueras de la ciudad. Allí vieron la moto de James así que imaginaron que estaba allí. Había una camarera garde buaria madura, los años y la mala vida no le sentaron bien. También había un señor con una enorme panza tras la barra y James, con una jarra por la mitad y con su cabeza sobre sus brazos quizás durmiendo. El abuelo intentó despertar a James, este olía a alcohol horrible y a tabaco también. Jimmy por favor, Cari te necesita. Cari me estuvo engañando por tanto tiempo. Dijo asomando un poco su cara con la mirada perdida. Madi se apoyó en sus muslos. Cari pudo errar muchas veces pero gracias a enamorarse de ti cambió. Escúchame, ella fue una niña muy dulce a la que la vida le trató mal. Acoso escolar en nuestra antigua ciudad, un padre que la abandonó, una madre que se va con hombres todo el día, que cuando la ve solo sabe hablar de cosas sexuales, que le resbala si está bien o no. Además, Cari fue la primera persona que me habló nada más llegar al instituto, yo estaba muy sola y era marginada. Solo fueron unos errores que cometió. Mira esta redacción, la hizo el otro día para la clase de literatura. James la tomó y la leyó a pesar de estar bastante borracho. No estoy seguro de lo que pasó con ella Jimmy pero, sé que su cariño por mí y por la abuela era sincero. Hasta llegué a pensar que era mi auténtica nieta. Ella nos ha dado mucha alegría en nuestra vida, nadie más nos ha hecho sentir así desde que Klaus murió. Jimmy, mi hermano la tiene en su local. Ahí James se apartó de la barra poniéndose en pie. ¿Cómo que tu hermano la tiene en tu local? El abuelo tuvo que contarle la verdad. Será posible abuelo, pero bueno, te lo perdono porque fue para que la abuela estuviera sana y salva. Ahora mismo iré a por Cari, pero primero iré al baño que no me aguanto. Y James dejó un billete sobre la barra y después fue al baño a hacer sus cosas y de paso se mojó la cara para despejarse de haber bebido tanto. Voy corriendo a buscarla a vuelo, vosotros id a la guardería. James salió rápido de allí montándose en su moto yendo a la máxima velocidad que podía. Saltándose semáforos incluso. En unos minutos llegó al local y abrió las puertas tirando al pangor de la entrada con toda su fuerza. Se coló por una de las entradas que llevaban al piso superior en donde estaba el hermano en su despacho. Por el camino tuvo que pelearse con varios esbirros de este. Todos Pokémon fuertes del tipo lucha, un Lucario y un Machamp fueron los que más problemas le dieron pero pudo con todos aunque quedando agotadísimo. Nada más llegar al despacho del hermano, tiró la puerta abajo. Allí estaba Cari vestida muy sugerente bailando en una plataforma que tenía aquel tipo allí. Nada más ver a James se detuvo y el hermano se dio media vuelta. Vaya vaya, veo que has podido con mis hombres. Eres un inferno y muy poderoso. Deja libre a Cari. Ella es una chica menor, solo tiene 15 años. Si se llega a enterar la policía, ¿qué harías? A cambio, trabajaré en tu local hasta que pague la deuda del abuelo. No James, no soy buena chica, no hagas eso por mí. Cari, hace nada me di cuenta que, lo que más importa es la persona que eres ahora, lo bueno que me dejaste ver de ti. Te perdono todo lo que has hecho y lo que me ocultaste. Y, me alegra saber que pudiste ser una buena chica gracias al amor que sientes por mí. Dentro de ti, siempre hubo lindos sentimientos. Fui un tonto al no darme cuenta. Ya se acabó vuestra charlita. En fin, creo que, serías un buen camarero y bailarín con ese cuerpo que tienes. Y que sepas que te lo permito porque hace tiempo, ya tuve un problema de drogas y si me pillan con la chica me caerá de lo peor. Puedes llevártela pero, desde mañana, cada noche estarás aquí desde las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana hasta que pagues la deuda. Vendré, no se preocupe. Cari se lanzó a los brazos de James con lágrimas en sus ojos. James, te extrañaba tanto, te amo demasiado y estuviste bebiendo. Lo siento, estaba decaído y no lo pude evitar. Anda y ponte tu ropa. Y ella besó su mejilla para después ir al baño y ponerse su ropa. Después se fueron a la guardería. Todos los estaban esperando allí y se tranquilizaron a verlos regresar sanos y salvos. Después Cari le preparó el baño a James. Quisiera restregar tu espalda jeje, ¿puedo? ¿Eso significa que, quieres verme desnudo? Ahí Cari se tapó la cara muy roja. Ay Dios mío, como dije algo tan imprugente, no pensé en eso. James, mi chica traviesa, ya puedo lavarme yo no te preocupes. Y este alborotó su cabello como hacía siempre. Esa noche durmieron muy pegados en la cama. James comprendió que aún con sus errores, la amaba demasiado y lo que más le importaba, era la dulce chica que dejó ver, mostrando su verdadero yo gracias al amor. Tuvo que ir a trabajar al local del hermano del abuelo pero no le importó, todo por ver bien a Cari y a los abuelos. Por suerte fueron pocos meses, pues James se hizo popular por su atractivo y vendían mucha consumición solo por verle bailar. Después el hermano tuvo que buscar otro inferno y que fuera así de guapo porque las chicas estaban decepcionadas al no verle más. Al final Cari se mudó a la casa de los abuelos, su madre poco a poco fue madurando y se casó con Paco. Misa discutió con sus padres porque amaba a Pedro y al final logró convencerlos para que pudieran ser novios. Y Cari y James, siempre juntos, sin olvidarnos de Maddie que estaba muy feliz por ver a su entrenadora contente con el amor de su vida. Ya nadie podría separarlos porque cuando amas a alguien, no importan sus fallos, juntos podréis ser las mejores personas y lo que importan son los lindos sentimientos y lo bueno que ese ser que amas dejó ver de su alma. Fin.